El Poder del Espíritu Santo Todo se salva, todo se salva Si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva Si no es por Cristo El hombre es que no es por Cristo Se salva, se salva La azúcar de los albés El Padre del Espíritu Santo El Padre del Espíritu Santo El Padre del Espíritu Santo La gana es celosa de ti 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 La gana es celosa de ti